No somos gente de pleito, pero defendemos bien nuestra tierra y eso está visto, compadre Vamos a enviar el corrido nuevo, el fugitivo, y es por nombre, compadre, déjame tiempo, pariente No se metan con Imael, lo dicen meño y pa' que lo sepan, somos gente de sombreros y la mayeza que se respeta Pa' los rumbo de las H, pasión tranquilo, pues son mi tierra, por ahí les tiré una clave y del emerald de tribo la bandera Pero cuando se oye por los radios y bien pendientes andan los chavalos La espalda me va cuidando y si se ofrece también peleamos Bien atento el compagüicho, la corta al cinto y radio colgado Cuando salimos del rancho, el carro brinado se viene equipado No somos gente de problema, pero defendemos bien nuestra tierra Buenas sombranos, cobijas y el mismo ranchero es el que patrocina No crean que se me ha olvidado en aquellos topes a aquel atentado Rápido corrió en mi toque y como de mando le dijo Dolmayo Que rescaten a Manuel, porque yo estimo y lo quiero a mi lado Vivimos para contarles, pues yo agradezco a los que me apoyaron Yo soy hombre muy derecho, tiene mi respeto el señor de sombreros Veniente de lo que se ofrezca, cantamos la orden, yo me rifo el cuero Aquí jalamos parejo, todos miramos por el carrancero Palabras del fugitivo y afirmativo, cuido mi terreno Y cuando bailan los caballos, mucho yo me acuerdo de mal con hermano Un hombre de gran respeto, se lo desempeñó compadre del mayo Pa' que sepan que siquiera me quedo pa' vendo por ahí Y muchas horas no fue un grupo arriesgado Se llama Doble y hable ahora con el signo norteño viejo Muy trabajador y muy activo, siempre pese un positivo Me gusta pensar en grande A uno le pegamos a la bola Pero tengo fe de sobra que el parque voy a volarme No soy de familia, de dinero Me tocó vivir a usted y lo que pudieron me está decir Y muchísimo les agradezco porque todos no me dieron mensaje